Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Insimume presentamos la perspectiva climática de hoy lunes 6 a viernes 10 de junio. Muy importante tomar en cuenta que continuamos bajo la influencia de baja presión, condiciones de áreas con niebla en primeras horas de la mañana, algunas lloviznas en zonas de montaña, ambiente cálido y húmedo durante el día, con lluvias especialmente en horas de la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica. Muy importante tomar en cuenta que en las últimas 24 horas se presentaron lluvias intensas en toda la costa sur, así como en el municipio de la Unión Zacapa. En cuanto al acumulado de lluvia de este mes, resalta toda la región oriental, boca costa y suroccidente, donde se han presentado los mayores acumulados de lluvia. En cuanto a temperaturas máximas, pronosticamos temperaturas entre los 33 y 35 grados para el departamento de Petén, la región oriental, costa sur con temperaturas de 31 a 33 grados, meseta central que incluye la ciudad capital 25 a 27. Muy importante tomar en cuenta que tenemos condiciones inestables en toda la parte pacífica de Centroamérica, especialmente Guatemala, por lo que tenemos que tener mucha precaución por las lluvias con actividad eléctrica que pueden presentarse en horas de la tarde y noche. En cuanto al pronóstico de lluvias para esta semana, resaltan las lluvias más importantes de regiones del sur al centro del país. No se descarta que a partir del jueves la posibilidad de lluvias se incremente, asociado a un sistema fuerte de baja presión que se desplaza hacia las costas entre México y Guatemala. Entre las recomendaciones más importantes, tomar en cuenta que se continuarán presentando crecidas de ríos, inundaciones, deslaves, daños en la red vial del país, lajares en la cadena volcánica y no se descarta el incremento en el oleaje en las costas del Pacífico. Esto es lo que tenemos para informarles. Deseamos un feliz día. Deseamos un feliz día.